Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a Italo a un nuevo video tutorial. El día de hoy les voy a enseñar a cómo solucionar ese pequeño error de que tu dispositivo de Android dice red móvil no disponible o solo llamadas de emergencia, entre otras opciones. Esto realmente puede ser por distintas causas, pero hay una solución en particular que es excelente para este tipo de problemas con tu Android. Lo primero que todo es lo básico, ¿verdad? Reiniciar tu dispositivo. Eso es lo primero que tienes que hacer. Si te pasa este error, reinicia tu dispositivo a ver si reiniciando todo el sistema operativo, el software del dispositivo, desde las conexiones, entre todo lo demás, este error se elimina. Porque a veces puede que sea un error de conexión, ya sea con la antena de tu servidor de telefonía, entre otras opciones, y puede que reiniciándolo todo esto se vaya. También puede ser que simplemente colocándolo en modo avión, que es este modo que tenemos todos aquí abajito, también es como una manera de reiniciar todas las conexiones principalmente. No necesariamente el teléfono, sino todas las conexiones que son Bluetooth, Internet, datos móviles, la señal de tu dispositivo y obviamente el Wi-Fi. Puedes colocar el móvil por unos 10 segundos, 20 segundos y luego lo vuelves a habilitar a ver si se te soluciona. Si no, también puedes hacer la opción de sacar tu tarjeta SIM, limpiarla con un borrador o algo muy delicadamente y la vuelves a ingresar a ver si fue que se te cayó y de repente se movió un poco, entre otras opciones. Sin ninguna de estas soluciones básicas que son las que la gran mayoría de las personas hacemos, hay otra que es muy importante en la configuración como tal de nuestra red Wi-Fi o nuestras redes en nuestro teléfono. Ustedes se van a ir a su configuración y van a irse al apartado de redes móviles. Puede que a ustedes salga así como en mi tarjeta SIM, redes móviles o eso les aparezca directamente del apartado de Wi-Fi, etc. Puede que van a irse donde dice redes móviles, que obviamente son las redes móviles de su teléfono. En este caso yo tengo un Xiaomi, tengo dos SIMs, voy a ingresar a mi SIM principal que es la que no me estaría dando señal, por así decirlo. Y una vez estando aquí, ustedes ingresan en su SIM o si inmediatamente le aparece la opción de redes móviles, van a ingresar y van a tener habilitada esta opción de seleccionar red de forma automática. ¿Esto para qué sirve? Eso sirve aquí en redes móviles para que cada vez que tú te cambies de lugar, entre otras cosas, dependiendo de qué antena esté más cerca de ti, tu dispositivo automáticamente se conecte a las mejores redes, a las redes más idóneas para tu conexión a tu telefonía. Y también si tienen la opción de tipo de red preferida, mi recomendación es que entren y tengan la opción de preferir 4G o si la aparece 5G. Esto ayuda muchísimo a una mejor conexión de tu dispositivo. Pero obviamente esto depende de tu país, de tu ciudad, etc. Por lo menos en mi ciudad predomina el 3G. Entonces yo coloco preferir 3G que es donde más hay conexiones a 3G. En otros países predomina 4G, otros 5G. Entonces dependiendo de eso, ustedes van a preferir dicha red y se van a dar cuenta que literalmente haciendo esos pequeños cambios, inmediatamente les va a llegar la señal a su dispositivo y van a poder hacer las llamadas y enviar mensajes de texto sin ningún tipo de problema. Así que bueno chicos, espero que este video les haya gustado muchísimo. No olviden suscribirse y darme su like. Chao, chao.